El amor de mi vida Soy como Jack Dawson, solo necesito aire en mis pulmones y unas hojas de papel en blanco Me apalanco en mi banco, esperando a la inspiración y que me deje manco Voy caminando al borde del barranco por la puta cuerda floja y calzado con unos zancos El tiempo pasa volando y parece que fue ayer cuando mis rimas empezaron muy verdes a florecer Trece años después siento que me he transformado en lo que me habría gustado ser Y es un placer, siento que tengo el poder, mi bolígrafo hecha humo y creo que va a empezar a arder Por el amor de Lucifer no puedo parar, son las cuatro ya y a las siete me tengo que levantar Toca madrugar, debo despertar, cuando ese condenado empiece otra vez a sonar Siempre es el rap, big tag, las seis o'clock, un track, un block, un beat, my love Me gasté el dinero y aún lo sigo invirtiendo en aquello que yo considero mi sueño eterno Yo he plantado pibas por quedarme escribiendo, encerrado en mi casa y sin salir todo el invierno Sé que no me comprendes, tampoco lo intento, hace ya tanto tiempo que ni yo mismo me entiendo ¿Cómo podría explicarle a ti lo que el hip hop me hace sentir? Es mi fruta prohibida, y yo soy su puta preferida ¿Cómo te lo podría decir? Es mi razón para existir Es el amor de mi vida, y yo le daré lo que me pinta Si tú me dices ven, todo lo dejaré Tú me haces sentir bien, nunca te abandonaré Tú nunca lo hiciste, siempre estuviste, si estaba triste Nunca me rompiste el corazón, todo mi mundo cambió el día que me seduciste Si no fuera por ti, dime qué sería de mí ¿Me habría vuelto loco? ¿Acaso seguiría aquí? ¿Me habría convertido en todo lo que de pequeño vi? Me da pánico pensar en lo trágico Que podría haber sido un mundo sin tu toque mágico Hoy te regalo mi canto romántico Una declaración con aire de pacto satánico Te entregué mi alma, cambio de tu amor Juntos somos algo hermoso, no me dejes por favor Siempre me acompañaste, me enseñaste Lo que había que saber en esta guerra de desgaste Me guiaste a través de la espesura Fuiste mi única luz en mis madrugadas oscuras Una inyección de moral cuando reinaba la amargura Mi locura y mi templanza, mi esperanza y mi tortura Noches de insomnio y días sin comer Alimentándome de lo que tú me quieras ofrecer No negaré que esto puede parecer una puta paranoia, man Contéstame, tú cuando estás enamorado ¿No haces locuras también? Lo único que sé es que le debo más al hip hop Que a muchas personas, a diferencia de ellos El rap no me decepciona, jamás me traiciona Rara vez me abandona Y si lo hace siempre vuelve y me susurra de manera juguetona Era broma tío, no te enfades Que ya sabes que lo que hay entre nosotros dos funciona Serás cabrona Así que si tú crees que estoy perdiendo el tiempo Escribiendo mis miserias en un puto cuaderno Yo te invito a parar y a pensar un momento En que quizás soy más feliz de lo que tú podrás serlo Sé que no me comprendes, tampoco lo intento Hace ya tanto tiempo que ni yo mismo me entiendo ¿Cómo podría explicarle a ti lo que el hip hop me hace sentir? Es mi puta prohibida Y yo soy su puta preferida ¿Cómo te lo podría decir? Es mi razón para existir Es el amor de mi vida Y yo le daré lo que me pinta Si tú me dices ven Todo lo dejaré Tú me haces sentir bien Nunca te abandonaré